Buenas tardes amigos, bienvenidos al avance informativo de Todo Deportes para el mediodía del miércoles 28 de septiembre. Estas son las noticias a las 12.30 horas. El Barcelona visita este miércoles al Borussia Mönchengladbach, un rival que se muestra sólido en casa. Los catalanes tienen la misión de mostrar su potencial a pesar de la ausencia de su máximo goleador, el argentino Lionel Messi, que es baja por lesión. El cuadro blaugrana viene de vencer en la jornada inaugural al Celtic por 7-0. Otro partido que llama la atención hoy es el Atlético de Madrid Bayern Múnich, rivales directos por el liderato del Grupo D. La jornada la complementan Ludo Goretz contra el PSG, Napoli Benfica, Arsenal Basilea, Celtic Manchester City, Rostov PSV y Besiktas Dinamo. Todos los partidos están programados para las 12.45 horas. En más del deporte internacional, Neymar procesó al Estado brasileño por la filtración a la prensa del proceso administrativo abierto en su contra por una acusación de evasión de impuestos. La denuncia fue interpuesta por el jugador del Barcelona y de la selección brasileña ante un tribunal federal de Brasilia el pasado mayo y la causa ya está vista para sentencia, según los documentos disponibles en la web de la Corte. Por medio de la denuncia, Neymar pide una indemnización y exige al Estado que adopte medidas eficaces para evitar nuevas filtraciones y que informe que está haciendo para investigar y castigar a los implicados en las filtraciones ocurridas. En el fútbol nacional, a las 4 de la tarde, Comunicaciones recibe a Deportivo Mictlán el partido reprogramado de la jornada 8 de la apertura 2016. Los albos buscan una victoria que les permita tomar el liderato del torneo. Una diferencia de tres goles o de dos goles a partir de 4-2 le permitiría a los cremas superar a los rojos, que por el momento comandan la tabla, con 25 puntos. Y el jefe de la delegación de Kenia que participó en los Juegos Olímpicos de Río, Stephen Tsui, ha sido acusado de robar 256 mil dólares que estaban destinados al alojamiento de directivos y otros miembros de la misión, informaron hoy medios kenianos. El secretario general del Comité Olímpico Nacional de Kenia, Francis Paul, y el directivo del equipo olímpico, Pius O'Cheng, fueron acusados de negligencia por no realizar un inventario exhaustivo del material deportivo donado por el patrocinador de la delegación y que nunca llegó a los atletas. Los tres fueron puestos en libertad después de abonar una fianza y tendrán que volver al juzgado el próximo 24 de octubre para la celebración del juicio. Y los invito a seguirnos con más información deportiva en Twitter, arroba todo deportes guión bajo pl. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!